Siempre tuve fe, cada vez lo dudé Yo no sabía si yo estaría Pero un día pasó por enfrente a tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me volví y sé la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo Pero si estás aquí, tú me has dado el valor De creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo